Número 302 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos, los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo y la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Es una primera aproximación para explicar cuál es el contenido de este sacramento. Dice, los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Por una parte, los actos del penitente, que da pasos, y el sacerdote, el ministro, que en nombre de Cristo sale a su encuentro y le da el perdón. Fijémonos en una cosa, primero, igual nos ha podido llamar la atención, los actos que lleva a cabo el hombre. ¿Qué son esos actos que lleva a cabo el hombre? Sí, es que este es un sacramento de la reconciliación que obviamente requiere que el hombre, que quien lo va a recibir, tenga una disposición, que lo busque, que esté en un proceso interior. O sea, nadie puede recibir un perdón de Dios si verdaderamente no lo quiere. Sería un sacramento inválido, sin fruto alguno, el que se derramase sobre un corazón que no quiere el perdón de Dios, que no lo busca. Fijémonos en la conocida parábola del hijo pródigo, que está en el capítulo 15 de San Lucas. Cuando se narra cómo aquel hijo pequeño había marchado de casa del padre y había despilfarrado todo su dinero viviendo perdidamente, etcétera, curiosamente, a partir del versículo 17, describe esos actos que dice aquí, este punto que estamos desarrollando, ¿no? Los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Fijaros, ¿cómo dice? Recapacitando, el hijo pródigo, ¿no? Recapacitando, entonces dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Recapacitando, dijo, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme. Entonces, se levantó, o sea, ese recapacitar y ese pensar en su interior y ese levantarse, hacen referencia a estos actos, ¿no? A estos actos del penitente. Ahora bien, un detalle, un detalle, son los actos humanos que son los que los van a preparar para poder recibir el sacramento, pero hay un detalle que no se nos tiene que pasar desapercibido. Dice, los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, aunque sean actos del hombre, lo de recapacitar, lo de decir, pero ¿qué hago yo aquí viviendo como un desgraciado? Pero ¿por qué no me levanto? ¿por qué no vuelvo? Aunque sean actos del hombre, han sido, han acontecido bajo la acción del Espíritu Santo. En ese arrepentimiento, en ese recapacitar, en ese volver en sí, salir de esa enajenación en la que a veces nos tiene atrapado el pecado, hay una acción del Espíritu Santo. Esto nos recuerda un conocido versículo del Evangelio de San Juan que dice, nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. Cuando estamos siendo, ¿no? Cuando estamos viviendo un proceso de arrepentimiento, de abrir los ojos porque estábamos cegados, porque parece que hemos vuelto a la realidad, ¿no? Estamos siendo atraídos por el Espíritu Santo. Son actos humanos, esos de recapacitando, se dijo a sí mismo, volveré a casa de mi padre, son actos humanos, pero al mismo tiempo tienen lugar bajo la acción del Espíritu Santo. Recordemos este versículo, nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. Bien, y al mismo tiempo también hay circunstancias, ¿no? Circunstancias que forman parte de ese, porque es posible que el Espíritu Santo a veces intente atraernos, pero nosotros no respondamos a esa atracción del Espíritu Santo. A veces Dios tiene una gran paciencia a que nosotros toquemos fondo, que parece que es lo que le pasó a aquel hijo menor de la parábola del hijo pródigo, que cuando tocó fondo es cuando estaba en unas circunstancias que le hacían capaces de escuchar esa voz del Espíritu que le atraía. Seguro que el Espíritu también lo había intentado anteriormente, pero la dureza de su corazón le llevó hasta que a resistirse, la dureza de su corazón se resistía hasta que en esa situación en la que toca a fondo se ve cuidando cerdos, ve lo bajo que ha caído y en ese momento, bueno, pues es cuando ya la voz del Espíritu es capaz de hacer ese proceso interno de conversión. Pero estamos hablando de cuáles son las dos, digamos, los dos elementos esenciales del sacramento de la reconciliación. Estos actos del penitente y no olvidemos que, por otra parte, dice, y la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Dios. Es decir, es que solamente Dios puede dar el perdón de los pecados por el hecho de que alguien se convierta, de que recapacite, de que diga, pero qué tonto he sido, qué barbaridad, voy a volver. Solamente por ese proceso interior, eso no le da derecho, no tiene como consecuencia inmediata el que pueda obtener el perdón de los pecados. El perdón de los pecados siempre es gratuito porque hemos ofendido a Dios y la ofensa a Dios, pues claro, ofender a nuestro Padre Creador, a quien nos ama infinitamente, es algo de una tremenda gravedad, ¿no? Que la criatura ofrenda al Creador, que el Hijo ofenda a un Padre lleno de misericordia. Entonces, sólo Dios puede perdonar los pecados. Y ese fue el gran escándalo cuando Jesús perdonó pecados y dijeron, pero ¿quién es este que pretende perdonar los pecados? Sólo Dios puede perdonar los pecados. Claro, es que Jesús es el Hijo de Dios y por eso perdona los pecados. Y encomendó esa tarea de perdonar los pecados a ese ministerio apostólico de la Iglesia y por eso el sacerdote perdona los pecados en nombre de Dios. En el nombre de Dios yo te absuelvo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Es en el nombre de que se utiliza. En el sacramento de la reconciliación lo dice todo, lo dice todo. Por lo tanto, el sacramento de la reconciliación, ese es el encuentro entre la búsqueda del hombre que ha sido tocado por el Espíritu y tocado por el Espíritu. Busca, busca a Dios en el arrepentimiento, en el camino de retorno, en un camino de retorno que ha emprendido y la gran sorpresa de que Dios no te está allí esperando sentado a que toques el timbre, sino que sale en tu búsqueda como aquel padre de la parábola que viendo a su hijo a lo lejos salió corriendo a buscarle y en ese momento es cuando se produjo esa fusión, ese abrazo de reconciliación. Gracias por ver el video.